Bueno, estamos aquí con Álvaro, ahora el mío se presenta, estamos en Edimburgo, haré un jueguecito de magia, pero primero que voy a ser presente. Muy buenas, soy Álvaro, trabajo para City Explorer's Tour, estamos ahora mismo justo en la tumba de Smith, el padre del capitalismo. Una pasada de guía, hemos hecho dos tours con él, el de Harry Potter y el del miedo, ¿no? Sí, y el del terror. El del terror. Mira, vamos a hacer un jueguecito aquí en directo. Mira, esto parece una baraja normal, pero no lo es, porque ves que tienes aquí, tiene dos agujeros, ¿vale? Entonces tú vas a hacer una carta, la que tú quieras. Mírala bien. Y era muy importante, ya, ahora, enseña la carta, enseña la carta a la cámara. Vale, perfecto. Vale, y ahora vas a decir, basta como tú quieras. Basta. La ponemos por aquí. Y yo no voy a aceptar tu carta, voy a utilizar tecnología, estamos en siglo XXI, tecnología punta. Técnica, tecnología punta, mejor tecnología que esto, no hay nada. Vale, tú vas a pensar en tu carta. Piensa en tu carta y la fijate. Y ahora ya, simplemente, te ponemos el palillo aquí dentro. Piensa fuertemente en tu carta. Mira, 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 para. Coge la tu carta. El siete de corazones. Coge la, enséñase a la cámara. Y ves que todas las cartas en baraja es diferente. Esto es Edimburgo. Increíble. Muy grande Esperemos pero Y si queréis Edimburgo Preguntad por él Que es un guía De puta madre Hasta luego Hasta la próxima chicos Muy muy grande Me ha dejado un filado